El día de hoy vinimos a hacer una carne asada en el rancho de mi tío y adivinen que está llueve, llueve, llueve Que va a ser carne asada con agua Ay Diosito santo, ¿y qué vamos a hacer, ama? Mira cómo está lloviendo de ricio, ¿qué vamos a hacer? Ahorita prendemos el asador, mi hijo, a mí esto no me asusta, irá que llueva, que llueva toda la noche Bueno, ya que voy a montar, tengo las manos mojadas, ¿los tres se están mojando? Sí, tengo frío Bueno, vamos a esconderlos en un lugar, vamos a la camioneta Ah, pero ¿qué hacemos? Esperamos que para de llover o qué? Mira nomás, qué bonito está lloviendo Qué hermoso, el rancho de mi tío está tan bonito Ya tengo bien mucha hambre, ahorita para de llover, vas a ver Bueno, yo pienso que no está lloviendo tan fuerte, voy a tratar de ya empezar a acomodar todo Mi modo, porque ya tengo bien mucha hambre Nah, si la armo con esta agüita, si la armo, ya voy a empezar a acomodar todo Sí, si la armo, si la armo, si la armo No, ama, siento que con esta agua no se va a poder hacer la carne asada Ay, hijo, aquí está el techo Uy, los relámpagos Ay, no, malos rayos Eh, masacuati, ¿se hacemos aquí la carne asada? Yo digo que es lo mejor Aquí está Tejaban, ¿está bien que no? Yo tengo agua Sí, vamos a traer el asador Vamos Bueno, pues mi tío tiene un asador de un ring de camión o de trailer Y ya vamos a empezar a prender la lumbre ¿El carbón? Ay, ando bien cansado Lo tengo que mover desde donde está el mesquite hasta acá Pero lo bueno que me quita es el tajabal Si no, lo tengo regresado con las tripas vacías Ay, pobrecito de mi hijo Y mire nomás, ya le están poniendo su carbóncito de puro mesquitera Un mesquitito, tómala Echale Echale, échale marquito No, por esta belleza y la cara de toda llama Qué bonito se mira Mira, mira hermano, tu rancho, mira nomás Qué belleza Qué belleza Trajimos agua, perfil Flava de la guía De la guía Eso, Marcos Está con un jaboncito y se quita Mira Bueno, pusimos una mesa bien rústica Pusimos como una tela de, no sé De un corral De un corral Y vamos a también, vamos a ponernos a cocinar elotitos ¿Qué pasó? Esa la vendida de corte las ponchas allá abajo Ah, ¿sabes de esa llama? Sí Mira mi hijo Lo que me mira de ti ¿Qué? Que ni el agua te detuvo a hacer una carne asada No, 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 que si iba a hacer en el campo Si iba a hacer en el campo Toma No, 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 no Y todo más en el rancho que pa' ahí un bonito de metido Lloviendo y no lloviendo ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer Ahí se va Mira mi papá fue a buscar mezquites fresquecitos Mira nada más Qué delicia ¿Cómo está la papá? Dale, dale Como pueden ver Ya está llenando más, más fuerte Y esto no lo detiene Mira nada más Ya quitamos la salguita Lo bueno es que la longaniza ya está abraza lenta Ah, la verdad Ya grabamos los palitos Y el chile abraza lenta Ah, está mal Mira nada más Qué belleza de lluvia Mire Mire los chiquitos que se está haciendo Qué belleza Y mi tía está en ayuntándolo acá Muchas gracias tía Muchas gracias Mira, ya le va a quedar deli deli Qué delicia Bueno, ya estamos sacando los tomatillos Para hacer la salsita del moscajete A estilo Irma Va a quedar bien bueno esto seguro Buenísima no Y luego también le pago a mi otro tía Que también muy buena para cocinar Mira el chile me quedó bien machucado Ah, qué bueno Sí, buenísimo Mira nada más Bueno, para esta carne le encargué ahí De una carnecería que se llama ¿Cómo se llama Masecote? San Miguelito Mira nada más Qué delicia Es como costillita Bien deli deli Bueno, ya grabamos los nariz ¿Qué quieres, mijo? Dame una pedra de supermería Tú ya no está, mijo Tú ya no está Espérate Pero ahorita va a estar todo Mira nada más Qué belleza Bueno, pues ya vamos a echar mi taquito Mira nada más Qué delicia Mira, Masecote está poniendo más carne Bueno, pues voy a echar mi taquito Atrás de todo esto Vista tan hermosa Mira el patito que se han echado mi papá Mira, ya paro de llover Se me voy a decirles Mira más ¿Cómo estás sacando su rapa? Deli deli, mijo Y más en el campo, ¿verdad? Y con esta lluvia más hambre Y ya llegaron todos los invitados Llegaron justo al tiempo Obvio, tú eres el favorito Llegaron justo al tiempo Y ya está la comida Ay jao favorito Y que siempre voy a ser el favorito Obvio, claro que sí ¿Por qué? Pues tú no eres mi cuñado Soy tu hijao Bueno, ya bajes el cabezado No te preocupes No me estreses Yo le digo que no te platicas Tú eres mi hermanito favorito Ah, no Bueno, está Javi Ah, no, no hay el meble Gracias, gracias José Cotes por ayudarme Muchas gracias Él desde que llegó Me está ayudando a hacer la carne asada La primera persona que me ayuda a hacer algo Y yo la segunda Ah, sí, es cierto Se me olvidó Javi me está diciendo Que él quiere aprender a hacer carne asada Porque él quiere hacer el siguiente Que la va a hacer Sí Pero ¿Qué la va a pagar? Mi mamá ¡Ah! Bueno, pues ya se sirvió ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Hay guacamole Hay salsa ¿Por qué la gente te gusta? No me da pura carne Porque la salsa y el guacamole Tiene cebolla Y no me gusta Ay, mi hijo Pero la longaniza está muy contenta ¡Ah! ¡Muy buena! Bueno, ¿qué estamos platicando con la familia? Bien, a gusto Me hiciste la pregúntale a mi madre ¿De qué estás hablando? Oh, bien, unas armadas ¿Para qué sirven en la cabecera de la cama? ¿Cómo tú la carnicita? Riquísima, mira ¡Deli, deli! ¡Deli, deli! Ya sé que trajiste mucho carne Pero es que un taco de arroz también falta También falta ¿Cómo tú la comida, tía? Bien rica ¿Cómo tú la comida, pa? Anda platicando, a gusto Mira cómo están, Lima Mira más, qué belleza Vamos a hacer elotitos, está temados Y Mazzacote me está ayudando A ver, duro Tú no me ayudas Y sigue lloviendo Y nada más, qué belleza de clima Chulada, chulada Y mi pa ya está comiendo el primero elotito ¿Cómo está, jefe? Yo me lo tomo Bien, ¿Deli? Vamos más elotes al carbón Y acá está el Mazzacote Estoy echándole ganas Claro, mi hijo Sí me gustan ¿Cómo está todo el letito, mi hijo? ¿Está Deli, Deli? ¿Están ricos? Ya, ¿cómo estás, tía? Mira Ajá, pero mi hijo sigue comiendo el mismo Y ya Mazzacote Y ya está haciendo lo demás Bueno, tú y ustedes no les toca ninguno Están esperando Estamos esperando el pedacito Bueno, pues está todo el video Vamos a seguir cosiendo todos Bueno, están temando los elotes Los quiero mucho Y un mes ¡Mamame!